Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de diálogo con Ernesto López. Esta mañana de día lunes, mucha lluvia, mucha amenaza también de todas aquellas enfermedades respiratorias. Tenga muchísimo cuidado usted, sobre todo especialmente con los niños. También queremos de alguna manera exhortarles a ustedes a tomar esta semana con mucha esperanza, con mucha hidalguía y sobre todo también con mucha fe, ¿verdad? Para poder superar todas aquellas vicisitudes que siempre se nos presentan y podamos cumplir todos nuestros objetivos. Así es que desde este podio quiero invitarles a ustedes a que seamos optimistas. Esta mañana de día lunes arrancamos la semana con la expectativa que tiene al país en vilo en cuanto al cumplimiento de la medida cautelar emitida precisamente por la Sala de lo Constitucional para abrir las urnas por San Salvador. La orden es directa para el tribunal, no obstante el organismo se ha mostrado inconforme con la medida y ha solicitado una aclaratoria sobre el tiempo y la forma para realizar el recuento, tomando en cuenta que incluso ya se habían entregado las credenciales. Hay que destacar que el pasado viernes en horas de la tarde se emitió un comunicado haciendo las aclaratorias pertinentes y de alguna manera lo que ya estaba previsto para el día de martes que era de la última fecha se trasladó para el 27 de este mismo mes. Se trata obviamente de un capítulo escabroso, enredado y que puede terminar convirtiendo el escrutinio final en una caja de Pandora, ¿verdad?, repercutiendo en las actuales nominaciones de diputados provisionalmente acreditados. Pero para hablar sobre estos temas esta mañana, sin duda alguna, vamos a ponernos en contexto con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, que nos va a dar insumos pertinentes para hablar con nuestros invitados. Lorena, buenos días, qué gusto, como siempre, saludarte a esta hora de la mañana. Adelante con tu informe. Así es, Ernesto, buenos días para ti, tus invitados. Todos, como lo mencionabas, cuando pensábamos que la polémica electoral había concluido, todo indica que esto apenas comienza con el mandato de la Sala para un recuento de votos por San Salvador, incluso cuando las credenciales ya fueron entregadas. Veamos. La medida cautelar para abrir los paquetes electorales es clara, una disposición que algunos están ansiosos porque inicie, mientras otros temen conocer. El objetivo es la transparencia. Cuando abrazas esos paquetes electorales, ahí van a salir sacos y culeras. Pero es que, mira, es tan lógico y no el mismo tribunal aceptó que habían inconsistencias. Pues lo dijeron. Si hay inconsistencias es porque el acta no refleja lo que pasó en la U. Ahora, cuando vean los videos, van a ver casos de que se repartían en las mesas votos y se repartían marcas. Y llegaba una señora, yo no quiero mencionar el nombre, a mi hijito me le ponen tantos votos y me los quitan al otro. ¿Hasta dónde es posible maniobrar la orden girada por la Sala de lo Constitucional? Para no acatarla, según los expertos, el orden jurídico no lo permite y solo atrasaría los procesos. Señores magistrados, ya no jueguen más a correr el tiempo o a desestabilizar. No tienen salida. Ahora en las urnas, la resolución es muy clara. Y si el Tribunal Supremo Electoral sigue haciendo uso de todos estos subterfugios, la Sala va a dar la sentencia y va a decir que se establezca la Asamblea Legislativa, que se instale, excepto los 24 diputados de San Salvador, hasta que el Tribunal cumpla. Más que quien gana o quien pierde, debe pensarse en el buen o mal precedente para la democracia. Ernesto, según los plazos establecidos por la Sala, el Tribunal estaría ya a distiempo para entregar los resultados. En este sentido, habrá que esperar cuando inician. Con esto, vuelvo contigo para el análisis. Adelante. Se corren diferentes versiones y a veces se domina más aquella que en su momento, digamos, se quiere pensar de que el Tribunal o los magistrados de alguna manera no quieren abrir las urnas. Estábamos en un impase, por decirlo así. Como lo dije anteriormente, habíamos dos magistrados que sí, desde el momento en que nos notificaron la resolución, fuimos firmes en nuestra decisión y dijimos de que las resoluciones o sentencias era de estricto cumplimiento, que teníamos que acatarlas, o sea, cualquiera que fuese el resultado de esa diligencia que tenemos que realizar. Otros dos magistrados estaban que no y otro magistrado que, o sea, estaba, por decirlo así, de indeciso. Ese recuento viene prácticamente a ser de cero, iniciar de cero. Se abre el paquete, se van clasificando las papeletas y empezar, así como vuelvo a repetir, de cero. Entonces, es toda una logística y hay que ver qué metodología tenemos que emplear y es lo que nos va a dar de insumos. La comisión que ayer estuvo trabajando todo el día, ya salieron bastante tarde. Era necesaria esa aclaración. No era una forma de que nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, queríamos retrasar más allá de los plazos que la Sala de lo Constitucional había dispuesto, sino que necesitábamos claridad de esto, de saber qué es lo que íbamos a hacer. Sala nos dice claramente que tiene que ser pública y que tiene que ser transparente. El día de las elecciones que se cuente este paquete, tenemos todo un presupuesto asignado y tenemos tantas juntas receptoras de votos para que lo puedan contar. En esta ocasión no tenemos, no tenemos ni el presupuesto ni tenemos la cantidad de personas para hacerlo. Por eso también le preguntábamos por allá a la Sala, qué dice en relación a esto. En ese punto la Sala no nos dijo más que, mire, usted vea cómo lo va a hacer con su personal, busque universidades, busque otros lugares que los puedan apoyar. Nosotros cuando declaramos firme las elecciones y antes, cuando cerramos el acta de cierre de escrutinio final, tuvimos votos concurrentes. ¿Por qué? Porque también nosotros habíamos notado inconsistencias. Lamentablemente en esa oportunidad no tuvimos eco o los votos necesarios porque esta elección ha sido una elección totalmente diferente a las anteriores. Lo que estamos procurando realizar es que este recuento sea de verdad, de la mejor manera posible, transparente, que sea claro. ¿Cómo van a quedar ustedes frente, digamos, a los partidos políticos y aquellos que en algún momento puedan recibir algún cambio a raíz de todo esto? Sí. ¿Eso de alguna manera es válido pensar lo que puede ser un temor? ¿Es decir, cambiar las cosas cuando ya se estaban definidas? No. Bueno, temor quizás para ellos, porque para mí no hay ningún temor. Lo que yo planteo es, mire, al árbitro alguien le va a gritar. Sí, eso es a lo que me refiero. En todo estado el árbitro es el que recibe esta muchacha. Así es. Serán unos que eran muy contentos, satisfechos y aplaudiéndonos. Solo porque no hubo divulgación, ese ha sido el pecado más grande que hemos tenido. Entonces, nos han querido como culpar que no hubo elecciones. Los partidos políticos, según la sala, no deben de estar presentes, digamos, como supervisando este nuevo conteo de voto por voto. Pero, extracámara, perdóneme, puede ser un poco infidente, no sé, pero me decían de que no puede ser, porque por ley está constitucionalmente, digamos, avalado que los partidos políticos deben de estar. La Constitución de la República señala el derecho de vigilancia durante todo el proceso electoral a los partidos políticos. O sea, sin duda, alguna participación deben de tener los partidos políticos. No los podemos excluir totalmente de estos procesos. Buscar alguna alternativa que nos permita sacar en los plazos que es sala de lo constitucional ha puesto. Y para eso se necesita una buena cantidad de mesas. El tema está allí, el voto cruzado es el, digamos, la parte más complicada de todo esto. Así es, es la parte más complicada. Porque tienen que contar para comenzar, si cruzaron el voto, máximo 24 rostros marcados. Sí. Para ver si marcan más de 24, se pasa nulo, o sea, tienen que volver a... Y ahí viene la discusión también, si hay algún problema de haber marcado mal. Exactamente. Y viene la discusión, ¿no? Así es, exacto. Era un secreto a voces, todo el mundo decía, o sea, los mismos candidatos o partidos decían de que iban a agotar instancias. Entonces yo, y más con los votos recurrentes que dimos, tanto en el acta de escrutinio final, así como también en la declaratoria de firmeza, pues era lógico que podríamos encontrarnos con este escenario. Juan José Martel decía, que es miembro de la Junta de Vigilancia Electoral, decía el viernes en el programa de análisis político, que esto hace pensar que en algún momento no están muy cuidados. A mí me extraña que él haya dicho eso, ¿por qué? Porque él es parte de la Junta de Vigilancia Electoral y como tal sabe perfectamente que él tiene, ellos como partidos políticos tienen el deber y la obligación de ver qué mecanismos emplean para también vigilar esos paquetes electorales. No hay que olvidar que todo el proceso electoral, porque la constitución lo dice así y porque la ley de esas facultades está en manos de los partidos políticos. En la Junta Receptora de Votos son a propuestas de los partidos políticos. ¿Tienen derecho entonces a pedir que si se van a montar eso que sean ellos lo que tengan? Totalmente, totalmente. Si hay problemas, también hubo problemas en los partidos políticos. Entonces va a ser una controversia. Quiero señalar por qué el tema de la complejidad y es que en esta ocasión, a diferencia de otras elecciones, donde al final yo pude ver cómo los partidos políticos se ponían de acuerdo y eso se ve reflejado en el trabajo de la mesa. En esta elección no fue así, Ernesto. Usted vio el problema, el pleito de los partidos políticos y lamentablemente eso se ve reflejado en la mesa. Necesitamos una logística, un personal y un presupuesto. Eso no contamos con él. Y revisar el 27% de lo que son las J.R.V. de una elección no es una tarea que sea de verla de menos y vamos a hacerla con los recursos que haya y vamos a montar unas 30 mesas y con eso salimos. Es mentira. Hemos hecho hasta lo imposible por sacar adelante una elección compleja que prácticamente para nosotros, Ernesto, empezó el 26 de diciembre. ¿Peligra la candidatura del general Mauricio Ernesto Vargas? Bueno, recapitulando lo que hablábamos, de qué está en juego en este reconteo. Personalmente yo creo que lo que está en juego es la legitimidad del proceso. Nos han mandado una orden, debemos cumplirla. ¿Cómo va a quedar? Usted en algún momento dijo que es una cajita de Pandora y va a estar interesante. La verdad es que me gusta el ejercicio, me gusta el ejercicio. Lo veo bien. Está bonito. ¿Es igual para el resto de los jueces? Claro, claro que sí. Entre más transparente sea un proceso, es mejor. O sea, nosotros no sabemos realmente cómo vamos a encontrar esos paquetes electorales. O sea, se han sido bien escrutados los votos. O sea, realmente es impredecible. ¿Cambiaría rostros? Sí, hay que decirlo. Los dos recursos de amparo están en dos líneas distintas. Una es interlista. Los diputados están cuestionando la posibilidad que el curul que fue ganado por su partido político pueda ser ocupado por otra persona. Ciertamente van a cambiar los datos. Eso va a cambiar. Si el cambio de datos va a ser incidente en mover posiciones en las listas o en mover el cociente electoral y cambiar la composición, eso es lo que no sabemos, es lo que tendríamos que ver en este ejercicio que nos ha mandado hacer la sala en el departamento de San Salvador. Los partidos, tener ojos ahí. Si no, eso no va a ser bien visto, va a haber mucho reproche en cómo hacer. Pero también hay que planificar y ver qué posibilidades hay, Ernesto. ¿Por qué las actas no tenían dónde consignar el voto completo de un candidato? Es una pregunta que hace... ¿Por qué? ¿Por qué la ley no lo dice, Ernesto? Volvemos de nuevo. La ley no lo dice. Lamentablemente, yo comprendo la demanda aquí, en este programa, los escuché yo a los candidatos, y yo puedo estar de acuerdo con ellos en el fondo, pero las reglas con las cuales nosotros nos movimos en el código actal, el artículo 205, letra D, dice claramente cuándo es un voto válido. Recursos y tiempo. Tiempo, tiempo... Esa es la magia que estamos tratando de buscar, de ver cómo podemos facilitar a la ciudadanía, a los partidos políticos, la verificación de lo que se está haciendo en cada una de las mesas. Estar dando informes, cada 15 minutos, cada 5 minutos, de cómo se va ajustando el trabajo de cada una de las mesas. La idea sería, quizás en internet, la unidad de sistemas informáticos está trabajando. ¿Es viable esto? ¿No estoy diciendo a alguien en particular para asignar la cúpula del partido, asignarle a alguien una posición y dejar fuera a otros? ¿Es viable esto? No, viable no debería serlo. Le digo lo que sucede, yo creo que... No, pero se permitió, va, entonces... Y gracias por corregir, por estarme corrigiendo un poco. Pero sí, entonces, esto se generó. Pues será parte de lo que veremos. Es parte de lo que vamos a ir a investigar. Si realmente hubo algún tipo de instrucción o cualquier cosa, llamémosle... Para meter a alguien y dejar fuera a otro. Porque eso me lo dijeron tres diputados de un partido muy grande y me dijeron que estaban muy molestos con la cúpula de su partido porque sabían que ellos los habían apartado para meter gente nueva. Después de esta tormenta podamos conversar porque creo que ustedes se pueden convertir, digamos, en actores muy importantes para otorgar insumos de lo que puede ser una verdadera reforma política electoral en este país. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López